Muy buenas tardes, a mí me gusta mucho las participaciones de todos, de todas las compañeras y los compañeros y respeto todas las posturas, pero yo siempre, como siempre he dicho en las reuniones, que en cada reunión saco una iniciativa, soy cazadora de iniciativas o de propuestas y se me viene a la mente y bien decía algunos compañeros, o sea, es el respeto que sea por la edad, por las situaciones, por el que está enfermo el señor, pero bueno, en ese tema no me meto, pero ¿por qué no trabajamos como legislatura para hacerlo como parte de la ley, que a cierta edad y con ciertas enfermedades se evalúe por un comité, qué sé yo, para que puedan salir o tengan ese arraigo domiciliario, esa prisión domiciliaria. Ahí sí yo no… ¿Es la pencha federal? Sí, ya existe en la Constitución. Ok, así ahí ya ignoro, no soy abogada, no sé, pero, o sea, no estoy en contra de esa petición, porque desconozco, más bien no puedo estar en contra de algo que desconozco el fondo, desconozco ahora sí que los fundamentos legales y no me atrevería yo a dar una opinión, pero creo que si vamos, que es por la edad o por la enfermedad, vamos a trabajar por todos los ciudadanos quintanarroenses que nos corresponde como legislatura. A ver, compañera, es mi momento, es que me distraes, me distraes. Entonces, ¿por qué no trabajamos por todos los compañeros, por los ciudadanos quintanarroenses que tengan cierta edad o ciertas enfermedades para que tengan mejor calidad de vida en los cerezos o que les sea permitido salir y cumplir su sentencia en sus hogares con ciertas condiciones? Y así estaríamos trabajando para todos los quintanarroenses, no solamente por uno o por algunos, porque también coincido con algunos compañeros que dicen, se puede malinterpretar. Entonces, pensar por todos, y yo en ese caso en específico, la verdad no estoy muy involucrada. Sí he escuchado muchos comentarios en la zona rural, como dicen otros compañeros, que hizo un muy buen trabajo, hay muy buenos comentarios, pero tendría yo que empaparme para vertir una opinión en ese tema en específico. Es cuanto.